Mediante Fernando Burlando, abogado del acusado, se confirmó el pasado sábado que Juan D'Artés fue absuelto en primera instancia en la acusación por delito sexual doblemente agravado. La resolución estuvo a manos de la justicia de Brasil, país a donde se marchó hace cinco años luego de que Telma Fardín se haya animado a denunciar lo sucedido durante una gira de patito feo, cuando ella era menor de edad. La impotencia de muchas otras víctimas de abuso sexual, así como de mujeres en general y colectivos vinculados a la diversidad en particular, no tardaron en manifestarse, remarcando que Absuelto no es inocente. El fallo considera que los actos livinidosos sucedidos quedan prescriptos en función de la penalidad vigente en el momento de los hechos y califica la palabra de la víctima como creíble, debido al cuadro clínico presentado, dejando asentado que la violencia sexual existió. A la vista del sufrimiento narrado a su psicóloga privada, con crisis de llanto, angustia, ansiedad, ideas suicidas, trastornos alimenticios, entre otros. También argumenta que el informe de otras tres mujeres demostraría el modus operandi del acusado. Luego, pidió que la determinación judicial no sea un mensaje para volver a silenciarnos, y remarcó que el propio fallo dice que está aprobado gran parte del abuso sexual, pero como ocurrió en 2009, está prescripto. Si hubiera ocurrido en el 2010, no. Thelma Fardín se expresó al respecto y dijo Les quiero pedir a todas esas personas que se atrevieron a romper el silencio, a hablar después de aquella conferencia en el 2018, que no sientan que esto nos adoctrina. No me adoctrinan a mí, por favor que no las adoctrinen a ustedes, a todas las personas que les esté pasando algo en este momento. Pero si no logran adoctrinarme a mí, por favor, que esto no sea un mensaje, a pesar de que es lo que intentan, que no sea un mensaje para volver a silenciarnos. Nos dicen que vayamos a la justicia, vamos a la justicia, y como decía Martín, el propio fallo dice que está aprobado gran parte del abuso sexual. Está aprobado que me practicó sexo oral, está aprobado que hubo penetración con sus dedos, pero como ocurrió en el 2009, está prescripto. Si hubiera ocurrido en el 2010, no estaría prescripto.